Bueno, buenos días ahora a todos y a todas para seguir la normativa de mi amiga Isabel. Yo normalmente cuando estoy con alumnos cuento cabezas y en función del sexo que abunda más en ese género en el que hablo. Pero me dice mi amiga Isabel, que es la delegada de igualdad, que es mejor a todas y a todos. Así que buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa. Me ha tocado saludaros debido a mi cambio reciente de actividad. Y bueno, pues ha sido bastante interesante montar con Joaquín estas jornadas. Parece que han despertado bastante interés. Y la otra noche, y visto lo que he oído esta mañana, escuchaba al Manu Sánchez hablar de cómo los andaluces vivimos la fiesta. Entonces, os recomiendo que a los que no sois de aquí no os enganchéis al ritmo de aquí abajo. Porque aquí abajo somos capaces de irnos de juerga hasta a las dos de la mañana y a las siete está de punta listos para currar. La resistencia de un andaluz a la juerga es diferente del resto de la gente que vive desde Peñaperros para arriba. Entonces, ¿verdad? Y como les digo a los alumnos cuando… Yo tengo la suerte de recibir alumnos en nuestro museo, alumnos de FP muchas veces y tal, y es muy gratificante. Y cuando los recibo siempre les digo lo mismo. Y la verdad es que voy a decir a vosotros lo mismo. El primer objetivo es pasárnoslo bien. Y si encima aprendemos algo, hemos triunfado. Y dado el programa que Joaquín ha ido montando, porque yo he añadido poquito, el programa que ha montado Joaquín de trabajo y el programa de juerga que hemos montado entre los dos, creo que ambos objetivos se van a conseguir. Así que, para no tardar mucho y para llevar el programa a buen ritmo, porque como nos caigamos no comemos bien, ese tipo de cosas, y es muy importante llenar bien la panza en los momentos correctos y todo eso, pues le cedo la palabra a Joaquín, que os cuente la organización táctica, digamos. Bueno, hola, buenos días y bienvenidos todos a Málaga y a nuestra universidad. Yo solamente daros algunas informaciones sobre el material y las actividades que vamos a realizar. En la credencial lleváis un dístico. Veis que en ese dístico, bueno, el típico que recoge el programa, dentro hay unos códigos QR con la localización de las actividades que vamos a tener. En concreto, bueno, las de las dos comidas y las de esta tarde, tanto el running como la visita guiada, que saldrán de aquí, de la puerta del restaurado. Tenéis también información sobre la wifi. Por supuesto, como siempre, tenemos Edurohan y wifi abiertas. Se recomienda de todas maneras, también se puede hablar entre vosotros y entre vosotros con nosotros. No hay por qué estar siempre conectados a la wifi. Tenemos hashtag también, que lo quiero utilizar en Twitter. Y, bueno, y una app que os podéis descargar. Y para personalizar posteriormente la app como miembro del Congreso, como inscrito en el Congreso, lo único que tenéis es que leer con la app el código QR que aparece en la acreditación, que está para leerlo con la app. Por lo demás, nada más, si necesitáis cualquier cosa que sea posible, la cosa posible aquí en Málaga la conseguimos inmediatamente. Si es imposible, tardamos un poco más, pero también la conseguimos. Así que, muchas gracias. Bueno, pues yo solo comentar un poco por parte de Cruetí el tema de la satisfacción de que esta jornada se celebre. Siempre es un reto el tema, evidentemente, de estar aquí en Málaga. Y, como han comentado tanto Victoriano como Joaquín, yo creo que las jornadas van mejorando cada vez más las anteriores, con lo cual el listón ya empieza a ser, como dice Joaquín, el imposible. No sé quién le va a tocar la siguiente porque lo va a pasar mal. En todo caso, como podréis ver, parece que todo es fácil. Hay una agenda, los tiempos han cuadrado, etcétera, etcétera. Pero no, ha habido mucho trabajo por parte de la Universidad de Málaga en facilitar todo, en cuadrar todo. Yo solo añadir, y no sé si me olvido algo, un poco las claves de estas jornadas. Cuando se estuvo hablando de que podíamos hablar en Málaga, hubo un cierto debate. Ese debate, como saben algunos, se planteó en WhatsApp. Ahí ya hay grupos de WhatsApp, todo el mundo tiene grupos de WhatsApp, y se generó un debate. Y poco a poco se fue conformando un planteamiento que espero que hayamos recogido, que es que todas las organizaciones, toda la sociedad está ahora en una situación de que la tecnología es importante. Parece que tenemos, comentaba antes con Daniel, que el martes la Comisión Europea, de pronto, ha dicho que vamos a ser digitales, han sacado unos proyectos, todo ahora tiene que servir data, internet de las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, en esta jornada, en esta agenda, lo que queremos es analizar o trabajar cómo eso la universidad, nuestras organizaciones, lo van a tener que plantear. Y, como algún ponente le decía, vamos a imaginar cómo podríamos estar, o parece que vamos a estar dentro de tres o cuatro años. Hay una especie de mirar el horizonte y estas tecnologías que nos están diciendo que son…, porque en otras ocasiones hablaba de diez años, ¿no? Recuerdo cuando salió algún proyecto de la…, vamos, la agenda de Lisboa, no sé, alguna de estas decía, vamos a imaginar el proyecto de la Comisión Europea dentro de diez años. Ahora no, ahora dicen, dentro de dos años vamos a tener esto. Y tú dices, dos años, es increíble, ¿no? Alguna…, mañana con Garne y demás, dicen que en algunas universidades los exámenes los van a poner y los van a corregir los robots, ¿no? Yo hablo de la palabra robot, porque ya no sé exactamente cómo se llaman esas cosas, ¿no? Y tú ahora dices, eso va para todos dentro de dos años, pues ya estará montado, ¿no? Ya estará funcionando, ¿no? Pues de eso queremos hablar, las perspectivas tecnológicas que nos van a impactar, pero no dentro de diez años, sino mañana, ¿no? Y es lo único que quería contaros. Y, como dicen en ellos, nos lo vamos a pasar bien, tanto aquí como fuera. Dentro y fuera. Dentro y fuera. Bien. Pues empezamos, ¿no? Empezamos, ¿no? Yo creo que… Podemos dar por inaugurar la jornada y empezar a trabajar, porque también habrá que trabajar, más, no solo va a ser juerga. Gracias. Gracias. Gracias.